Este día voy a hablarles acerca del iPhone 15 Pro Max. El diseño de este teléfono tiene chasis de titanio que le otorga una mayor resistencia y menor peso, obviamente. El iPhone 15 Pro Max tiene una pantalla OLED de 6.7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz. Está impulsado por el procesador Apple A17 Pro. Ya no tienen la palabra Bionic. Es de 6 núcleos. La cámara trasera es de 48 megapíxeles, más 12 megapíxeles de la gran angular. Y el periscopio o telefoto es de 12 megapíxeles. El iPhone 15 Pro Max por fin tiene puerto USB tipo C. Tiene parlantes estéreo, Face ID, carga inalámbrica, resistencia al polvo y al agua. Hay versiones de 256 GB hasta 1 TB. No posee expansión para microSD, lastimosamente. Tiene el sistema iOS 18. Y pues voy a decirte cuáles son las ventajas y las desventajas del teléfono. Principalmente las ventajas es que la pantalla es OLED, es una pantalla grande con una excelente densidad de pixeles, la tasa de refresco de 120 Hz, pantalla con Gorilla Glass, estabilización de imagen por sensor de 3D, Zoom Optium Co 5X, carga inalámbrica de 15 watts, parlantes estéreo, IP68. Y pues las desventajas es que pues no tiene jack para audífonos ni tampoco ranura microSD. Pero hay otro detalle, la carga no es tan rápida. Me hubiera gustado que Apple por lo menos en estos teléfonos incluya un cargador rápido mínimo de 45 watts, por lo menos. La pantalla es una super retina XDR OLED, es bastante bonita la pantalla, HDR10, Dolby Vision, Always On Display. Y pues por supuesto lo que más me gusta de este teléfono es que casi no pesa, no es tan pesado como los demás. Los parlantes son Dolby Atmos y sonido Dolby Digital Plus, cancelación activa de ruido con micrófono incluido. O sea que este teléfono es ideal para los creadores de contenido. Para los que se preguntan, ¿cuántos gigas de RAM tiene un iPhone? Pues el iPhone 15 Pro Max posee 8 GB de RAM. La batería es de 4222 mAh, tiene conectividad 5G, es sumergible al agua, posee el Face ID y el IP68. Aunque tampoco es recomendable que los teléfonos de este tipo sean sumergidos en el agua. Así que pues para eso no hay garantía. Así que lamento desilusionar a los fans de Apple, pero pues ese tipo de cosas no cubre la garantía. Pero es un buen teléfono, Apple es el rey en los videos. Ningún teléfono a excepción de los Pixel toma videos de esta calidad. Así que pues creo de que, espero que les haya sido bastante útil este video, esta explicación. Porque el teléfono está bastante bien diría yo, muy bonito el teléfono. ¡Gracias! 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 ¿Vale o no vale la pena el iPhone 15 Pro Max? A pesar de que ya salió el 16 Pro Max, por supuesto que sí. Obviamente el 16 Pro Max es para el que tiene y el que puede. El 15 Pro Max también, pero ¿para qué vas a querer un teléfono que acaba de salir? Teniendo esta belleza que te sirve bastante, tiene un excelente zoom, tiene hechura de titanio literalmente. Esto sí es titanio de verdad. Lo bueno de este teléfono es el zoom que tiene y por supuesto esta cámara que está inigualable. Aquí sí me van a disculpar, pero los iPhone son lo mejor en video, la verdad. iPhone y Pixel para mí es y seguirá siendo lo mejor en apartado de video. Solo miren qué fluido. Qué fluido este video. Y por supuesto voy a hacer una entrada de zoom aquí. Voy a hacer el zoom. Aquí ve, 1, 2 y 3. Zoom por 2. Zoom por 5. Solo vean qué belleza. Qué exquisitez. Y llegamos hasta el zoom por 15, ve. Ahora vamos con el apartado de la foto. Zoom por 2, por 5, solo vean qué calidad. Y por 25, ve. Se ve bastante bien el detalle, ve. Veamos el resultado. Y así es como se ve. La batería de este teléfono es de 4,700 miliamperios. Tiene una carga rápida de 35 watts. La hechura es de puro titanio. Tac, tac, tac. Una pantalla muy resistente. Y por supuesto, aquí tenemos la isla dinámica. No obstante, aquí contamos con un sensor y aquí está la cámara frontal. Así que yo digo que sale video. ¡Gracias! ¡Gracias!